¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros aquí en la 8 Mediterráneo. Hoy queremos dedicar el espacio de hoy a una figura muy importante dentro del mundo del pensamiento, de la filosofía. Julián Marías, un filósofo español que destacó, entre otras muchas cosas, por haber introducido y establecido un profundo diálogo entre la fe y la razón, entre sus propias ideas y creencias religiosas, como cristiano, como católico que era, y el pensamiento filosófico. Y un hombre, además, que destacó también, sin duda, por su gran altura moral, por su integridad, por su enorme coherencia de vida y también por su gran amor, por la verdad. En los próximos días, aquí en Valencia, la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, va a organizar un congreso precisamente sobre la figura de Julián Marías y sobre una parte de su pensamiento, el que dedicó precisamente al concepto de Dios. Será los próximos días 21 y 22 de mayo. Nosotros hoy aquí, en Encuentros, vamos a hablar sobre todo ello con varios expertos en la figura de Julián Marías y su pensamiento. Así que, si les parece, vamos ya a ver un pequeño vídeo resumen con los principales rasgos de Julián Marías, este gran pensador español. Julián Marías nació en 1914 en Valladolid, aunque ya desde niño vivió en Madrid. Allí, en su primera juventud, entró como estudiante en la Facultad de Filosofía, donde conoció a quien sería su gran maestro y amigo Ortega y Gasset, el principal filósofo de la historia de España. Católico de fe profunda y hombre de convicciones liberales, Marías aplaudió la llegada de la Segunda República al parecerle un régimen que podía traer más libertad y garantías democráticas a España. Criticó, no obstante, los excesos y crímenes que se produjeron durante ese periodo, como el asesinato de políticos y religiosos o la quema de iglesias. Al estallar la Guerra Civil, el Ejército de la República lo reclutó y, a causa de su miopía, lo destinó a labores auxiliares. Terminada la guerra, el nuevo régimen franquista le cerró las puertas de la Universidad Española y se vio obligado a sobrevivir publicando ensayos y dando clases y conferencias en universidades de Estados Unidos e Iberoamérica. Decidió no exiliarse. Su apego y amor por España fue una de sus notas más características. Prefirió vivir el ostracismo dentro de su propio país y servirlo desde dentro que buscar refugio y mejor suerte en el exterior. Con la llegada de la democracia, el rey Juan Carlos lo nombró en 1977 senador por designación real para las Cortes Constituyentes. El país devolvía así parte del reconocimiento que le había negado anteriormente. También en la Iglesia, Julián María sufrió durante el franquismo el hostigamiento de algunos sectores por su marcado liberalismo y, pese a ser católico fiel al magisterio eclesial. Parte de su filosofía supuso un diálogo entre la fe y la razón, un pensamiento que, partiendo del raciovitalismo de Ortega, se abre a Dios y trata de dar respuesta a los interrogantes sobre el sentido último de la vida. El reconocimiento a su figura por parte de la Iglesia tuvo un punto álgido, con su nombramiento por parte del Papa San Juan Pablo II como miembro del Consejo Pontificio de Cultura. Julián Marías falleció en Madrid en 2005 a los 91 años de edad, dejando un legado de cerca de un centenar de ensayos y miles de artículos y conferencias sobre filosofía, antropología y pensamiento político. Pero su herencia va más allá del ámbito meramente intelectual. En Marías destacó también su extraordinario compromiso ético y su honestidad. Con una coherencia de vida y un amor por la verdad poco comunes, Marías defendió la libertad y la dignidad de la persona sin importarle ser marginado por ello o ir contra corriente. Su negativa a jurar los principios fundamentales del franquismo o su oposición férrea al aborto son sólo dos ejemplos de ello. Este es el hombre, la enorme figura de Julián Marías en grandes trazos. En los próximos minutos, en la próxima media hora, vamos a tratar de profundizar en su persona y en su pensamiento con tres personas que nos acompañan ya aquí en el plató de encuentros y que son los auténticos expertos en esta figura de Julián Marías. Por un lado tenemos a José Luis Sánchez, que es el director de ese congreso que va a haber en los próximos días en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, sobre Julián Marías y que va a tener por título Dios en la filosofía de Julián Marías. Es director, como decimos, de este congreso, director de la cátedra Fides et Ratio de la propia Universidad Católica, que es la que organiza este congreso, doctor en filosofía, con dos tesis además sobre don Julián, discípulo también de don Julián, al que conociste, José Luis en vida, con el que pudiste tener varios encuentros, diálogos, en fin, muy buenos días y bienvenido otra vez, José Luis. Hola, ¿qué tal Eduardo? Estamos aquí de nuevo. Tenemos también aquí con nosotros, a nuestra izquierda, por un lado a Juan Díaz, que es profesor de filosofía en la Universidad de San Damaso y que es el secretario, además de este congreso de Julián Marías en la Universidad Católica. Muy buenos días también, Juan, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Y completa este elenco de expertos, Pedro Herreros, que es doctor en filosofía, también con una tesis dedicada a Julián Marías y su pensamiento sobre el concepto de razón. Es además profesor en la Universidad de Valencia e inspector de educación. En fin, todo, entre otras muchas cosas, los tres invitados que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, José Luis, estamos ante, sin duda, uno de los grandes filósofos de España y probablemente el hombre que más y mejor ha inculturizado la fe en el siglo XX en España a través de la filosofía, ¿no? Sí, Julián Marías es una suerte para nosotros. Es una suerte porque encontrar a un hombre que desde la razón misma posibilita la fe que anhelamos como lo más importante de nuestra vida, pues eso es muchísimo. Es decir, no es alguien que se queda para nada en ningún tipo de sentimentalismo ni fundamentalismo, sino que desde la misma razón, a presión de la realidad en su conexión, lo hace presente. De tal manera que tres libros que dedica especialmente al tema del cristianismo y en toda su filosofía está un tema fundante que es el tema de la verdad. El tema de la verdad. Él desde muy pequeñito prometió nunca mentir y vivió siempre en la verdad. Y fundamentó que el hombre que no aspira a ser verdadero, es decir, que no aspira a que sus afirmaciones se adecuen a la realidad, es un hombre sin sentido. Y claro, la verdad con mayúsculas que es Dios, que es el objeto de la vida y el sentido de la vida de muchísimas, muchísimas personas, pues cuando encuentras un filósofo así que te ayuda con categorías de pensamiento a expresarlo hoy y para hoy, pues es una suerte para todos nosotros. Es curioso lo que dice José Luis sobre la verdad, la veracidad de Julián Marías, porque por lo visto era prueba de bomba, ¿no? Hemos contactado con sus propios familiares que dicen que es verdad y que no tenía ninguna mentira. No, no, él prometió detrás de una puerta cuando era muy niño con su hermano que nunca mentirían. Y él me dijo a mi mismo padre y yo nunca lo hice. Nunca he mentido. Otra cosa es que haya alguna cosa que yo no lo haya promocionado o que no lo haya dicho, pero nunca he mentido. Porque la mentira es origen de mucha maldad y por tanto he intentado no vivir su yogado a ello, sino todo lo contrario, participar de la verdad, adentrarme en la verdad, instalarme en la verdad. Él hablaba de instalación en la verdad. El Congreso va a tener como tema central el concepto de Dios, que es un concepto que se puede abordar desde luego desde la fe, lo conocemos por la fe, pero también está dentro de lo que es nuestra doctrina católica, esa aproximación al misterio de Dios, también desde la razón. Y en esto don Julián era un auténtico experto y lo puso muy claro por escrito en sus múltiples ensayos. Creo que Pedro también de esto en su tesis doctoral me parece que también pudo abordar nuestra cuestión específica del concepto de razón en Julián Marías y cómo desde ella también se puede llegar a Dios, claro que sí. Sí, la cuestión fundamental es que toda la historia de la filosofía, la historia del pensamiento occidental e incluso del último siglo ha sido siempre un... un vaivén entre la razón y lo irracional y siempre buscando oposiciones. Y lo que hace Julián Marías es instalarse en un concepto de razón, precisamente surge de él como gran discípulo de Ortega del raciovitalismo, pero mientras Ortega manifiesta un profundo ateísmo y en esto se respetan mutuamente, lo que hace es dar un salto más para darse cuenta de que la razón no se opone a la vida, sino que surge como una misma exigencia vital. Y precisamente lo que exige la vida es instalación, compromiso, veracidad y sentido. Y aunque la razón no te lleva a Dios directamente, sí que te pone en el camino que te conduce continuamente a ver que por lo menos no hay nada de irracionalidad en lo que manifiesta que es el cristianismo. Es decir, frente a los insentidos de los existencialismos salteanos o todo lo que han sido las filosofías emotivistas inglesas, el pensamiento de Julián Marías lo que hace es abrirse a la trascendencia para darse cuenta de que aunque no hay una racionalidad que te lleva a Dios, desde luego no es irracional. Y preguntarse por Dios es razonable. Y precisamente el encuentro que hace con Dios es el concepto que encuentra en el mismo concepto de persona, que es el siguiente momento. Es decir, hay una relación dialógica, una relación con Dios como persona. Y eso precisamente es la base, una de las bases de la antropología de Marías. Pero la cuestión está en que la razón se abre a la trascendencia. La descubre y llega a ella. Claro, llega un momento en que el siguiente paso lo tiene que dar la persona entera y la voluntad, que ese es el acto de la fe. Pero evidentemente te desemboca en ello, te deja en el quicio. Se dice a veces que para entrar en la iglesia no hace falta, se puede quitarlo en el sombrero pero no en la cabeza. Él ahonda en esto, él ahonda desde el punto de vista de la razón que se abre a la trascendencia, él ahonda y dice, no tenemos al Señor de la vida, no tenemos a Dios para secuestrarlo y poder decir aquí está Dios. Pero dice él, pero sí que tenemos su obra y muy especialmente a la persona humana. Y la persona humana no se puede reducir a realidades dadas. Esto es totalmente razón, la presión de la ley en su conexión. Por tanto, sí que la razón abierta a la posibilidad sí que nos puede llevar a Dios. Entonces dice, justamente no tenemos al Señor de la vida, no tenemos al autor de la vida perdurable, pero sí que tenemos a la persona humana que él ha creado. Y cuando la profundizamos en ella, descubrimos que es la innovación radical de la realidad. Es decir, que realmente hay algo nuevo y de la nada que no pertenece ni a su genética ni a su medio ambiente. De tal manera que la bioquímica actual dice que eso se llama plus de realidad, más realidad. Y esa más realidad que dice la bioquímica moderna, no saben los científicos qué significa, sino que esa realidad no existía y existe y por tanto no saben de dónde pudo surgir. De tal manera que hay quien habla de un diálogo muy profundo entre el plus de realidad y el alma, y el concepto de alma católico. Entonces no tenemos a Dios para cogerlo, porque solo faltaría que la mente humana fuera superior a su creador y lo archivara en un ordenador, pero sí que tenemos a su obra, sí que tenemos al hombre, sí que tenemos a la persona humana. Y esta no se puede reducir a realidades dadas porque sería incompleta, rechinaría el concepto de persona. Hay algo nuevo y de la nada. Es novo y es nilo, nuevo y de la nada. Si miran ustedes el concepto de creación en el diccionario, verán que una de las voces es de la nada, porque de la nada nada surge, pero por eso es creación. Y por tanto en el hombre lo único e irrepetible, sus huellas distintas a la de su gemelo, su biografía, como dice Julián María, distinta a su biología en cada hombre está suponiendo una innovación radical de la realidad y del concepto de razón, como Pedro decía, abierto a la posibilidad de la trascendencia. Porque claro, el problema es cuando se cierra, cuando obligatoriamente universidades o personas por su ideología dicen no se va a pensar en la posibilidad de Dios. Hombre, tú deja que se piense en la posibilidad de Dios y luego las consecuencias cada uno ya veremos dónde llegan. A lo mejor hay quien no cree, pero a lo mejor hay mucha gente que sí que cree justamente porque ve que es razonable. Tras racional, más allá de la razón, pero con la razón. Tras racional, no irracional. Esta contingencia del hombre, necesitar siempre una causa previa que le haga existir y concurrir en la existencia y que nos remite necesariamente, o eso pensamos, también desde la razón, en la trascendencia, en la idea de que tenía que haber un Dios. Juan, en la historia de la filosofía ha habido muchos que se han planteado también esta cuestión, a veces incluso desde el ateísmo, y se han visto un poco contra las cuerdas. Bueno, efectivamente, como muy bien dices, Eduardo, tenemos que darnos cuenta de que si vamos a la historia de la filosofía, pues ya en Grecia, muchos de los grandes filósofos de la antigüedad, y Julián Marías además lo repasa pormenorizadamente a algunos de ellos, Pitágoras, por ejemplo, es un hombre que no cree en la religión politeísta de su época, el gran matemático Pitágoras, no cree en la religión politeísta de su época, no cree en las deidades antropomórficas que se pelean entre sí, que tratan de hacer faenas a los hombres, y él piensa que tiene que existir un Dios que sea único por razones lógicas y por razones epistemológicas, y él realmente pasaría, pasa ante la sociedad de su época por un hombre no religioso, y sin embargo funda una secta religiosa en Italia, en Crotón, al sur de Italia, donde Platón va a conocerle. Julián Marías dice también que hay otra serie de conceptos muy interesantes, por ejemplo, la deidad de Anaxágoras, que es una anus, una inteligencia ordenadora del cosmos, y dice Julián Marías, es muy bonito, porque dice, qué pena que no desarrolle más ese concepto, a lo mejor sí lo desarrolló, lo que pasa es que de los filósofos presocráticos sólo conservamos fragmentos, y entonces el pensamiento es muy fragmentario. Platón da razones muy profundas, de la existencia del demiurgo, Aristóteles habla del primer motor inmóvil que está más allá de la física, pero que viene exigido por la propia racionalidad del universo. Es verdad que eso también se ha discutido mucho, si ese Dios es inmanente o trascendente al mundo, pero ahí están todos esos filósofos que han reflexionado sobre Dios, sobre una deidad, sobre un principio de inteligibilidad último que rige el cosmos, y eran paganos, porque estaban, eran antes de Cristo, claro, estaban, eran, o sea, que ha sido una constante realmente a lo largo de la historia de la filosofía, la reflexión sobre Dios, a pesar de que hoy parezca que es una cosa muy marginal en el pensamiento, para nada es así, para nada es fácil. Fe y razón, por tanto, que son compatibles, desde luego lo son en el pensamiento de Julián Marías, y una fe, además, que tiene unas consecuencias en la práctica, en la asistencia de las personas, que infunde una esperanza, que infunde un sentido de la vida. Vamos si queréis a ver un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron en su día a Julián Marías, donde él habla precisamente de que él se siente cristiano, y de cómo un cristiano ante la vida, no voy a desvelar mucho el contenido del corte, pero realmente ya verán ustedes como tiene unas consecuencias en la vida práctica muy importantes. Es, por cierto, un fragmento de una entrevista muy significativa de un programa que se llamaba Epílogo, de Canal Plus, y es muy significativo porque es un programa que se hacía a unos entrevistados cuyas entrevistas eran emitidas una vez fallecidos, con lo cual, pues esas contestaciones de don Julián Marías, pues tienen, digamos, como un dramatismo y una significación especial, y esto es lo que dijo. Yo siempre creo que el balance total es positivo. Yo pienso sobre todo, para un cristiano, y yo lo soy, y no sé, la realidad de Dios es tan superabundante que por mucho que sean los males existentes en el mundo en general o incluso personales, el balance es siempre positivo, naturalmente. De modo que yo creo que no se puede ser, si se tiene en cuenta la realidad en su conjunto, no se puede ser pesimista. Es un talante muy optimista siempre, el de don Julián Marías. Yo creo que uno de sus lemas de vida era, por mí que no quede. Que por mí no quede. Que por mí no quede. Sí, yo creo que él es un hombre que conjuntamente con el tema de la verdad, está también otro tema fundamental, que es el tema del amor. Es decir, las cosas más bellas que yo he escuchado sobre el amor se las he oído a don Julián Marías. ¿Cómo amaba a Lolita, su mujer? ¿Cómo la amaba? Él me dijo, padre, el día que mi mujer murió, a mí me cortaron por la mitad, porque ella era mi proyecto de vida. Porque amar es hacer del otro el proyecto de tu vida. Y cuando el proyecto se te muere, yo me quedé cortado por la mitad. Me metí en una depresión. Y si no es por Adolfo Suárez, que me envió la Constitución para que la leyera, y vi que había una serie de cosas que había que cambiar, me levanté y dije, por ti Lolita, por ti Lolita. Y se me pasó la depresión. Pero realmente, para él, el amor era muy importante. Y el amor a su mujer, antes que a sus hijos. O sea, mis hijos son frutos de mi mujer, y de un servidor que nos ha dado Dios, pero primero es mi mujer. Yo amo profundamente primero a mi mujer. Y esto es algo que tantas mujeres y maridos dicen, no, primero a mis hijos, ¿no? Pues él esto lo tenía como muy claro. Y evidentemente, él es un hombre de muchísima esperanza. Él es un hombre... Siempre que en España había un problema, una tercera de ABC, de Julián María, recuperaba la esperanza desde la razón. Muchísimos españoles. Y hoy le echamos mucho en falta. El otro día, cuando le dijimos a don Antonio, al señor cardenal, que teníamos un congreso sobre Julián María, dijo, ¿cuánta falta echamos de Julián María en estos momentos? Y es que para él la esperanza era siempre vital. Siempre vital. Me ha... Al principio, en el vídeo que hemos visto, cuando se habla de... Efectivamente, él se adentra en el bando de la República porque consideraba que había novedades, o sea, que... Vamos, que consideraba que tenía que surgir nuevas cosas para... Pero él ya se unió a Ortega en... Esto no es lo que pensábamos, se unió ahí. Pero es que luego después, él es el hombre que ayuda a una reconciliación entre españoles. De hecho, cuando él se encuentra mal en la contienda, él se dedica a hacer por la radio proyecciones de voz, audios de voz, para que los españoles empiecen a unirse entre sí. Esa fue su gran misión. Luego al pobre lo meten en la cárcel casi sin haber hecho nada. Con Julián Besteiro, ¿no? Me parece que está... Con Julián Besteiro, o sea, sí es. Y luego le suspenden la tesis doctoral. Ese nivel es terrible, o sea, siendo el gran sabio. O sea, le suspenden la tesis doctoral, que además en la papeleta ponía, o aprobado sobresaliente, que era impensable que eso pasara. Y una fe, José Luis, perdona, muy probada además. Una esperanza y un vitalismo. El que hemos visto en ese vídeo. Se le muere el primogénito, su mujer fallece prematuramente, su mejor amigo lo calumnia. Lo meten en la cárcel y, sin embargo, él siempre ha tenido un talante. Un hombre que no dejó de ir a la Eucaristía nunca. Claro, pero es que él inculturiza la fe. Él nos ayuda a ver que en la Acuaristía se repite el acto del Calvario y, por tanto, el que se adentra en ella, se adentra en un hilo conductor con la eternidad, con lo que él llama la vida perdurable, con el más allá del más acá. Y entonces vas viendo realmente en él una coherencia razonable de cada una de las cosas. Vas viendo, hasta cuando habla, por ejemplo, de la resurrección, él dice, es que era necesario que el Señor dijera que del cuerpo, porque no entiendo mi vida sin mi propio cuerpo. Entonces es normal que el cuerpo resucitara. Claro, vas descubriendo en él una cantidad de posibilidades que el hombre es futurizo, futurizo, señalando la plenitud, señalando ese deseo que hay en el corazón de cada hombre de plenitud, de absoluto que hay en cada uno de nosotros. Pero claro, como decía él, hay que entrar en el silencio, en la escucha, en la contemplación. Vivimos una vida, todo es para ayer, hay que pararnos, hay que pensar. Pero como tú decías, Eduardo, muy abierto a la esperanza y muy intentando ayudar a todos a encontrar esa esperanza. Hablamos con entusiasmo de Julián Marías, pero es que yo creo que no es para menos. Tiene la pena aproximarse a su persona, a su legado, a sus obras. Aquí en la mesa tenemos varias de sus ensayos, sus memorias. Por ejemplo, en primer plano, una vida presente que, desde luego, invitamos fervientemente a todos a que la lean, porque hay un relato de la historia de España vivida en primera persona por él, en los grandes acontecimientos, y después pues ese talante, esa coherencia de vida, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Juan y de Pedro, que también conocen la figura de Julián Marías, ¿qué es lo que más destacaría de su persona, lo que más os ha impactado cuando os habéis aproximado a ella? Bueno, yo tengo que decir que Julián Marías a mí, nosotros tuvimos la oportunidad de comer una vez en Santa María de Puig, en el año 94, con él, una comida de un encuentro también diocesano que vino el monseñor Ureña. Y lo primero que nos dijo él, porque le decíamos nosotros, ¿cómo usted tiene tiempo de reflexionar tanto y en profundidad? Yo, claro, era mucho más joven. Y tener tantas publicaciones, él me decía, dedicaros a estudiar, no os dediquéis al cóctel, no os dediquéis a salir, dedicaros al pensamiento y a reflexión. Justamente lo que nos encontramos hoy en día es absolutamente todo lo contrario, es decir, que las vidas públicas que conocemos son vidas, precisamente, que se dedican al medio de comunicación y a lo exterior y falta de profundidad. Entonces, lo que a mí más me ha llamado siempre la atención de él, y es lo que yo he entendido como modelo para mi vida, es la profunda coherencia que estamos diciendo todos entre su vida y su pensamiento. Es decir, estamos acostumbrados a que la gente tiene un modo de pensar que justifica sus actos, y él al contrario, desde su pensamiento y desde su proyecto vital, que marca desde muy joven, con cuatro años, con siete años, cuando llega al sepulcro en Jerusalén a los 19 años, y solo se le ocurre pedir una vida de fe, ¿no? Una vida de fe, ¿no? Y puede acompañarte. Evidentemente, ese tipo de cosas marcan yo siempre una profunda coherencia. Entonces, la veracidad, la razón, la verdad. Esa coherencia que hoy en día es muy difícil de oír. Hay palabras que hoy en día yo las diría y parecerían incluso anacrónicas. Si yo dijera la palabra honradez, en los últimos diez años, esa palabra no la hemos omido en los medios de comunicación, porque justamente estamos acostumbrados a todo lo contrario. O mansedrum, mansedrum, le podemos añadir, ¿no? Humildad, por ejemplo. Teníamos en cuenta que él nunca dijo el nombre, en público por lo menos, de su delator que le ha metido en la cárcel. Jamás. Uno puede leer todas esas memorias que son cientos y cientos de páginas y no aparece. Y son palabras que es verdad que se están perdiendo. En el caso de Juan, por ejemplo, ¿qué destacarías? ¿Qué te impacta? ¿Qué te conmueve de Julián Marías? Yo tengo que decir primero, Eduardo, tengo que confesarte que yo no soy un grandísimo experto en la obra de Julián Marías como algunos de los señores que tengo aquí sentados en mi mesa y como es tu mismo caso, que has hecho también una tesis magnífica sobre Julián Marías. Yo conocí más bien la figura de Julián Marías como tantos otros españoles a través de sus terceras del diario ABC. En la época en la que yo era estudiante, pues había dos grandes programas. Bueno, había un programa que era la clave de José Luis Balbín, donde había un programa, se hacía una televisión que era seria, que era profunda, que había un debate donde se podía dialogar, se podía intercambiar. Y había en los medios de comunicación también estas terceras que escribía Julián Marías que realmente aportaban criterios para la reflexión. Y es verdad que iluminaban, fue un magisterio que él, aunque estuvo, como muy bien habéis dicho, apartado un poco de la docencia universitaria, sin embargo, él desde los medios de comunicación ejerció ese magisterio público. Yo tuve oportunidad de conocerlo, sobre todo a partir del contacto que yo tenía con un sobrino de la reina Fabiola de Bélgica, de aquella gran reina que tuvo Bélgica. Y este chico, Lorenzo Mora, se llamaba, estudiaba para ser sacerdote, lo que pasa es que no llegó porque, bueno, tenía un problema de riñón, tenía que ir a diálisis, le sacaban toda la sangre del cuerpo. Entonces tenía un proceso muy duro. Y él leía mucho a Julián Marías. Y yo creo que, como Julián Marías, él también había sufrido mucho. Pero ese sufrimiento, lejos de llevarle a un abandono, lejos de llevarle a un derrotismo, le hacía descubrir que el sufrimiento no es estéril. Le hacía darse cuenta de que la vida es un regalo más allá de las circunstancias con las que uno se encuentra. Y eso, Julián Marías, es muy bonito porque realmente es un hombre de convicciones, es un hombre de criterios, es un hombre que es capaz de descubrir, por ejemplo, lo que dice sobre Dios, dice una cosa preciosa sobre Dios. Dice, es que la creación es un acto efusivo del amor de Dios. Es de una belleza, o sea, como un hombre que está sufriendo, que está marginado, que toda su vida parece que tiene muchas circunstancias en contra y, sin embargo, es capaz de ver esas huellas positivas en las cosas y en ese rastro de Dios. Bueno, no sé, yo creo que hemos abierto boca a la figura y al pensamiento de Julián Marías si nos agota el tiempo, podríamos estar aquí hablando horas y horas, José Luis, ¿verdad?, de esta gran figura, pero esperemos que haya podido un poco picar en la curiosidad, por lo menos a los que no conozcan demasiado esta gran figura, para poder participar en ese congreso que va titulado como Dios en la filosofía de Julián Marías y que la Universidad Católica de Valencia va a acoger los próximos días 21 y 22 de mayo, los próximos martes y miércoles aquí en Valencia. Una gran oportunidad para conocer a un gran panchador, a un gran cristiano. José Luis, Pedro, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, pues hasta una nueva ocasión. Gracias. Bien, pues nosotros despedimos así el programa de hoy. Volveremos la semana que viene con más noticias, con más testimonios sobre la actualidad de la Iglesia en Valencia en este programa Encuentros, que está producido por el Servicio Audiovisual Diosesano del Arzobispado de Valencia. Nos vamos a despedir con imágenes de la fiesta el pasado domingo de la Virgen de los Desamparados, la patrona de los valencianos. Con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Que sean felices. Adiós. El pecado del mundo apatriado. El matí de la Tegua Fiesta en este segundo domingo de maig. Adiós. ¡Gracias! 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 Yo me he curado. Yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada. Tengo fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho robar y he venido por ella. El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño. Tienes miedo, como voy a estar con un enfermo. No conoces a nadie, no sabes nada. Y es miedo, 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 pero una vez entras, desaparece. Pero no, no somos monjas. O sea, somos chicas que en Madrid nos quitamos esto, nos ponemos el tacón, salimos, vamos a discotecas y tenemos una vida normal como otra cualquiera, vamos. Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Es espectacular. No nos damos cuenta. Se te plantean muchas dudas. Aquí hay gente que sufre mucho. En un spa, vas a cuidarte tú. Aquí vas a cuidar a todos los demás y acabas cuidándote muchísimo más. Yo creo que esto no está pagado. O sea, no hay dinero que pueda pagar estos cinco días. Yo no podría ponerle precio. ¿Se recomienda ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo. Vente, prueba y tú decides si te gusta o no. Nadie te va a obligar a volver. No me gustó. Pero ¿qué me ha hecho todo? En el centro, era una más buena. No me gustó. Y no me huyó de acá. Gracias por ver el video.